Pues realmente lo tenemos difícil los consumidores... ...a la hora de descubrir los transgénicos en nuestra comida. Falta información, esa podría ser una de las claves... ...del reportaje que acabamos de ver... ...y por eso en la tertulia de hoy... ...tenemos como invitados, nos acompañan... ...en el plató Juan Felipe Carrasco... ...que es responsable de la campaña de transgénicos de Greenpeace... ...y Elena Figueras Albi, que es cocinera... ...y es autora de Bueno, Bonito y Barato... ...un libro que acaba de salir al mercado. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Gracias, un placer. Elena, te vemos vestida de faena... ...¿estás tú de acuerdo con eso que decíamos en el reportaje... ...que falta información y que es muy difícil... ...saber en nuestra cocina si tenemos transgénicos o no? Bueno, falta información total... ...pero además es que ignorancia... ...yo no sabía lo que eran los transgénicos... ...pensaba que era un injertillo... ...y me enteré que era meter genes de una especie en otra especie... ...me pareció el horror, o sea... ...cucaracha en manzano, bacterias en maíz... ...qué miedo... ...y falta información porque... ...porque cómo vas a saberlo... ...o sea, o no viene etiquetado... ...que debería venir con la calavera esa... ...de cuidado, peligro, como el tabaco... ...y bueno, gracias a la lista esta de Greenpeace que tenéis... ...la lista roja y verde de Greenpeace... ...si no, no hay información en ningún lado. Pero esto no debería ocurrir, ¿no? Porque, Juan Felipe, hay una ley que obliga a etiquetar los productos... ...si tienen transgénicos o no. Así es, los transgénicos son, como decía Elena, una aberración biológica... ...son un experimento para el cual no nos han pedido permiso... ...se trata de mezclar especies que nunca lo hubieran hecho en la naturaleza... ...lo menos que podíamos esperar es que a los ciudadanos... ...ahora que ya somos todos consumidores simplemente... ...se nos informe de ello. Pero esta normativa europea de etiquetado... ...no se está llevando a cabo por dos grandes motivos... ...porque al gobierno español no le interesa poner en marcha... ...los mecanismos que garanticen ese etiquetado... ...básicamente, en la etiqueta no pone nada... ...porque no hay una obligación ni unas penas para quien no lo haga... ...y por otra parte, porque la mayor parte de los transgénicos... ...se dedican a producir alimentos para los animales... ...y explícitamente esta ley dice... ...que la leche, los huevos o la carne no se etiquetan... ...aunque vengan de un animal alimentado con transgénicos. Si falta información, también hay mucha desinformación, ¿no?... ...¿cuáles son los problemas que generan los transgénicos? Los organismos manipulados genéticamente o transgénicos... ...son un grave peligro para el medio ambiente... ...para la salud de los mamíferos... ...y hasta no orden, nosotros lo somos... ...y son un grave peligro para la seguridad económica... ...y social del planeta, en definitiva para la soberanía alimentaria... ...por lo tanto, además de que falta información... ...además de que no nos dicen que los estamos consumiendo... ...sin saberlo, estamos produciendo un daño... ...no solamente en nuestro pequeño ecosistema particular... ...que es nuestra salud... ...sino en el gran ecosistema que es el planeta... ...cuya seguridad alimentaria, cuyo futuro... ...está totalmente en entredicho... ...debido a esta tecnología que tiene un único fin... ...que es controlar la producción mundial de alimentos... ...en manos de tres o cuatro empresas... ...y robársela a los campesinos. Está difícil entonces... ...para una cocinera como tú Elena... ...descubrir que con lo que estás cocinando... ...qué haces tú en tu cocina... ...para evitar ese tipo de productos. Es que es imposible saberlo... ...o sea, a no ser que te vayas con... ...la lista roja y verde de Greenpeace... ...que bueno, por cierto, os voy a decir... ...yo cuando la cogí, lo primero que miré... ...fue la comida de perros... ...porque tengo un perro y le quiero muchísimo... ...y había tres marcas... ...y desde luego... ...la que tiene transgénicos... ...yo a mi perro no se la voy a dar... ...o sea, no te quiero decir a mi familia... ...a mis hijos... ...y a la gente para la que cocino... ...entonces la uso... ...aquí vienen las marcas... ...entonces pone... ...las empresas que se han dejado analizar por Greenpeace... ...entonces eso, fetén... ...porque dice, si tiene transgénicos o no... ...se han dejado analizar por Greenpeace... ...las que no se sabe... ...porque no se han dejado analizar... ...mal rollito, ¿no?... ...porque es como lo de que... ...si el río corre, agua lleva... ...si no dejas que entren los de Greenpeace... ...a ver qué hay aquí... ...es porque lo que hay no es bueno... ...porque si no te dejarían... ...y luego hay otras que sí lo traen en la etiqueta... ...tan panchos... ...entonces bueno... ...yo ya estoy usando la lista todo el rato... ...la llevas siempre en tu cocina... ...no, en mi cocina no... ...en el carrito de la compra... ...en el carrito de la compra casi mejor... ...ya me estoy aprendiendo de memoria... ...las que me gustan que no tienen... ...y he tenido que dejar alguna... ...que la verdad no tenía ni idea... ...y hablando de carritos de la compra... ...en el supermercado... ...¿cuáles son los transgénicos... ...que más podemos encontrarnos... ...en un país como el nuestro? Pues los transgénicos autorizados... ...en la Unión Europea... ...son básicamente el maíz y la soja... ...el maíz que se cultiva... ...desgraciadamente tenemos que decirlo... ...aunque con mucho dolor... ...que España es el único país... ...cuyo gobierno... ...que se dice progresista y socialista... ...y se llena la boca de libertades... ...realmente está autorizando... ...el cultivo de un maíz... ...llamado Mono 810... ...para quien quiera recordarlo... ...a gran escala... ...además de este cultivo... ...se importan enormes cantidades... ...del orden de... ...10 millones de toneladas... ...de maíz y de soja... ...de países que están siendo... ...devastados por la industria de los transgénicos... ...como puede ser argentino o Brasil... ...fíjate que la cifra de destrucción... ...de las selvas primarias... ...ecuatoriales... ...y fundamentalmente en la Amazonía... ...ronda, la última cifra... ...tiene cuatro días... ...las 60 hectáreas... ...cada hora... ...para cultivar transgénicos... ...en manos de una empresa... ...que se llama Monsanto... ...y los derivados de este maíz y esta soja... ...que pueden ser proteína de soja... ...lecitina... ...y su glucosa de maíz... ...maltosa, dextrina... ...son elementos que se encuentran... ...en... ...del orden del 70%... ...de los alimentos industriales envasados... ...el 70%... ...por lo tanto no estamos hablando... ...ni de frescos, ni de tomates... ...ni de manzanas... ...de momento... ...y si Greenpeace y otras organizaciones... ...seguimos luchando y trabajando... ...creo que conseguiremos que solo se quede en eso... ...e incluso que demos marcha atrás... ...pero de momento... ...el 70% de los alimentos industrializados... ...llevan derivados de maíz o de soja... ...sabiendo que más de la mitad del maíz de la soja... ...son transgénicos... ...pues calculamos que del orden del 40%... ...de los alimentos llevan transgénicos... ...hablabas del MON 810... ...que es un tipo de maíz... ...que está prohibido en muchos países de Europa... ...los últimos que lo han prohibido Alemania... ...yo lo vi en los informativos... ...me parece increíble... ...que una cosa que por motivos de salud... ...esté prohibida en la comunidad europea... ...en España tan panchos... ...si lo cultivamos ¿no? Aparte de que se cultiva aquí... ...un maíz súper peligroso... ...que lleva genes de bacteria... ...y que nos están obligando a comer... ...se ha prohibido en Alemania... ...pero también en Francia... ...también en Austria... ...podemos decir que el 90% de la superficie europea de maíz... ...está en países que han prohibido este Monsanto 810... ...sin embargo... ...el gobierno de España sigue tolerándolo... ...y se niega a poner en marcha... ...el mecanismo legal... ...que tiene perfecto derecho... ...si quisiera... ...que les permitiría prohibirlo... ...y datos... ...hay más que de sobra... ...países mucho menos... ...supuestamente progresistas... ...como Francia y Alemania en estos momentos... ...han decidido prohibir algo... ...que un gobierno socialista... ...está decidiendo no prohibirlo... ...la gran pregunta es... ...¿qué vinculación tendrán con estas grandes empresas... ...que prefieren tirar para adelante... ...que proteger a 42 millones de personas? Realmente increíble... ...decíamos en la presentación... ...Helena... ...que acabas de publicar un libro... ...que estás a punto de sacar la segunda edición... ...porque se está vendiendo como rosquillas... ...que tiene un título sugerente... ...se llama... ...Bueno, bonito y barato... ...¿qué has intentado hacer en este libro? Es un recetario de cocina... ...son 200 recetas de cocina... ...un diccionario de términos gastronómicos... ...y unas introducciones... ...pues bueno... ...donde intento explicar... ...lo importante que es comer comida ecológica... ...para el medio ambiente... ...y sobre todo para los cocineros... ...y los que la comemos... ...porque es mucho más deliciosa... ...no se puede comparar una verdura normal... ...que una cultivada sin pesticidas y todo esto... ...y bueno, el título es marquetiniano... ...el título me lo dieron en la editorial... ...a mí me parece un buen título comercial... ...pero lo intenté arreglar... ...con bueno para todos... ...bonito pero natural... ...barato pero justo... ...bueno para todos... ...me refiero... ...no nos zampemos la perca del Nilo... ...ni los transgénicos... ...ni les quitemos el arroz a los vietnamitas... ...con eso de que en Europa se puede importar... ...todo menos armas y personas, etcétera... ...bonito pero natural... ...pues como esas mujeres que se hacen la cirugía estética... ...o sea, unos tomates que no sean tan bonitos... ...que no vengan embalados con plástico... ...pero que sean buenos, naturales... ...a ser posible locales de la zona donde uno vive... ...que no contaminen... ...siendo transportados del quinto pino aquí... ...y barato pero justo... ...agricultores que cobren algo decente. ...bueno, bonito y barato... ...estáis a punto de sacar la nueva edición ¿no? Esperemos que sí... ...es de la editorial de bolsillo... ...y en eso están... ...yo creo que sí que la van a hacer. Pues eso también pone su granito de arena... ...en informar a los consumidores... ...y a los amantes de la cocina... ...también de cómo cocinar... ...de forma buena, bonita y barata ¿no? Viendo los intereses... ...que decía Juan Felipe... ...que están en juego... ...en esta gran industria de los transgénicos... ...¿creéis que acabaremos con los transgénicos... ...en un futuro cercano? Creemos y sabemos que vamos a acabar con ellos... ...porque la sociedad europea... ...se ha movilizado masivamente... ...hace unas semanas conseguíamos reunir... ...la mayor manifestación de la historia agrícola española... ...fuera de Madrid en Zaragoza... ...y creo que un gobierno que no atienda a eso... ...pues tiene graves problemas... ...sabemos que las autorizaciones... ...que están pendientes de nuestros transgénicos... ...están siendo frenadas... ...ahora tenemos un poco de expectativa... ...con respecto al nuevo Parlamento... ...y a la nueva Comisión Europea... ...pero es altamente probable... ...que Europa se configure... ...en el gran contrapoder... ...contra esa invasión forzada... ...de la OMC... ...y de las agencias exportadoras... ...de Estados Unidos... ...creemos... ...que dentro de pocos años... ...podremos decir que Europa... ...es un continente que come sin transgénicos... ...y que come mucho más ecológico... ...para ello... ...tenemos que decir bien claro... ...que tienen que cambiar muchas cosas... ...una de ellas es que nuestro actual gobierno... ...tiene al menos a dos ministros... ...y a muchos directores generales... ...que son directamente vinculados financieramente... ...con la industria de los transgénicos... ...eso es lo primero que tiene que cambiar... ...y así será más fácil... ...también para una cocinera como tú... ...ir al supermercado y hacer una compra... ...más fácil... ...y no tener miedo de ser un conejillo de indias... ...en manos de estas multinacionales... ...depravadas... ...pues también nosotros esperamos... ...que se consiga acabar con esa amenaza de los transgénicos... ...mientras no se consigue mucha información... ...que es lo que intentamos también desde este espacio... ...gracias a los dos por haber estado con nosotros... ...gracias a vosotros... ...un placer... ...y vamos a seguir informando... ...y vamos a seguir hablando de alimentación... ...de transgénicos y de cocina... ...será en la siguiente sección en Ecomanía... ...y vamos a seguir hablando...